30 minutos en Colombia, 7.30, en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar, señores, vamos a entregarles a ustedes la emisión del día de hoy de Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. Ayer se inauguró el Monumento de Héroes de Sumapaz, Liz Castrellón, con toda la información. En la región del Sumapaz se realizó la ceremonia de inauguración del Monumento Héroes del Sumapaz, cuyo propósito es preservar la memoria de los cientos de héroes del Ejército Nacional caídos en esta zona del país. Al respecto, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto José Mejía. Sueño en unos pocos años con poder estar en este monumento con mis nietos, explicándoles qué significa cada bandera. Reiterándoles que siempre ha existido y siempre existirá un ejército. Todos tendremos que seguir gritando al unísono, que aquí se erguió y se levantó un ejército orgulloso. La construcción de la escultura fue posible gracias al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, el ejército y los habitantes de la región. Este es el Panorama de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto. Los besos a mi madre me los inspira Dios. Bueno.